Por orientación del gobierno, este martes 29 de octubre fue reformada la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética, que autoriza a la multinacional Disnorte Disur llevar a procesos legales a usuarios que consumen de 300 a más kilovatios horas al mes por poseer facturas en mora o realicen sustracción de energía eléctrica de forma ilegal. De los morosos, el 96% son menores de 400 kilovatios horas al mes, es decir, solamente el 4% son mayores consumidores de 300 kilovatios horas al mes. Y lo interesante es que ese 4% de cliente debe el 50% de la mora y eso pone en riesgo el sistema. Durante el proceso de consulta de la ley, se planteó como primer propuesta judicializar a todos los pliegos tarifarios que estuvieran en mora con la distribuidora. Sin embargo, después se retractaron y dictaminaron que los embargos y procesos legales serían solo contra las medianas y grandes empresas, alegando que la ley beneficiaría al sector residencial. Es decir, aquí recordemos, no estamos hablando de gente que ha venido pagando regularmente una mensualidad que vos la aceptás porque decís, es cierto, pues yo consumo esto. Aquí estamos hablando de un cobro caprichoso que te hace una empresa que es inexplicable, que vos llegas y que te dicen lo sentimos, pero eso es lo que registra el medidor y esto está en tu casa, puede ser en tu pulpería, puede ser en un pequeño negocio, en un saloncito de belleza, lo que sea. Aquí no se escapa porque lo que anda buscando esta empresa es sacarle al nicaragüense hasta la última bota de sangre. Por su parte, la diputada Jenny Martínez explicó que la reforma viene a proteger a más de un millón de clientes totales y que con esta medida la distribuidora de energía pretende recuperar entre las grandes empresas una deuda acumulada de 350 millones de córdobas en concepto de mora. La deuda está concentrada o la mora está concentrada en un 4% de ese 6% que está aplicable a esta iniciativa y ese 4% son 16.500 clientes de los cuales hay una deuda, una mora de 3.500 millones de córdobas, que es la mora a la que asciende. Entonces, aquí queda claro que quedan totalmente protegidos los derechos de los usuarios de poder acceder a los reclamos administrativos. También queda claro que la disposición de la aplicación del mérito ejecutivo ya era incluso algo que estaba contemplado en la legislación vigente de la Ley de Estabilidad Energética, o sea que no es absolutamente algo nuevo. La ley establece también que los usuarios del sector residencial que consumen hasta 150 kilovatios horas al mes seguirán gozando del subsidio social, aplicable a más de 850.000 hogares del sector residencial. Sin embargo, a inicios de este año, el Instituto Nicaragüense de Energía INE empezó a aplicar mensualmente el 1.5% de incremento en el consumo de energía para totalizar hasta el mes de septiembre un aumento acumulado de 14.6%. Jimmy Romero, Voz TV